Afirman que la sentencia en contra de Yanine Áñez confirma que la ex senadora en 2019 rompió el orden constitucional con su gobierno. Nos han discriminado, nos han humillado, eso no se puede tolerar. Con estas declaraciones, organizaciones sociales aseguran que la sentencia contra Yanine Áñez, dentro del caso Golpe de Estado II, demuestra la ruptura constitucional en 2019. Entonces este tema también habría que analizar mucho más allá, porque las organizaciones sociales, los pueblos indígenas originarios, estamos muy dolidos que en el golpe de Estado nos han matado a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. El Consejo Originario de Marcas y Ailes de Chuquiagumarca aseguran que Áñez provocó un golpe de Estado en 2019 y originó una ruptura constitucional. Eso no podemos, a estas alturas en el siglo XX, podemos estar masacrados por estos golpes, por eso vamos a, posteriormente vamos a estar tratando también estas temas muy detalladamente hermanos. Áñez cuenta con una sentencia por el caso Golpe de Estado II. En agosto culmina la etapa de investigación del caso Golpe de Estado I por tesorismo y conspiración. La Fiscalía debería pronunciarse y definir si acusa a Áñez y otros investigados por este otro proceso. El Viceministro de Justicia explicó el desacuerdo entre...